Métete en mi mundo Mira donde voy Tal vez es absurdo Pero así soy yo Sé de que me has probado más que fresa, amor No soy la niña de ejemplo No habrá temor a estos besos No vas a pedirme nada de mal Te lo voy a dar Hoy en mi probarás Todo lo que te has perdido por juzgar Ya verás que bien te hará una niña mal Oh, oh, oh No me tengas miedo Deja de pensar Sígueme a este juego No te arrepentirás Yo soy la niña de ejemplo No habrá temor a estos besos No vas a pedirme cada vez más Te lo voy a dar Oh, oh, oh Has vivido a veces Y lo que creerías no es la realidad Ya verás que bien te hará una niña mal Oh, 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 oh